que pelete que frío no ha empezado ni el invierno y ya ya tengo los huevillos así sabes ya se me ha encogido que hace un frío en este país imagínense yo que me he criado en canarias estar viviendo en este frío es que no me lo puedo creer que al final voy a estar jugando a los boliches con ah y otra cosa que habrán notado ya no hago los vídeos en mi casa es que ya adiós a la manta rosa hijos de puta es que se reían siempre de la manta rosa ya ya en el estudio aquí topa volvemos al tema a todas esas personas arenosa frikis o capoper que se sienten muy ofendidas por mis vídeos sé que por culpa de mis vídeos habéis llorado o estáis por cortar las venas sé que me odiáis sé que es roto vuestro corazón sigan soñando en serio que llegaréis algún día a corea os casaréis con un coreano súper guapo como vuestro idol o incluso tenéis posibilidad de que os caséis con vuestro idol es cierto es cierto que vuestro idol están reservando la virginidad por ustedes me duele decirlo pero necesitaréis un microscopio cuando os caséis a todas las frikis a todas las capóperas a todas las arenosa a toda la gente sensible que se han ofendido con mi vídeo os quiero decir que los y vuestros sentimientos me soplan la pollonga ustedes lo saben y no 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 sueñen no sueñen de eso ya 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 veo las típicas frikis que estaban ahí por ponerme en el comentario vale te perdono a quien va a perdonar el único el único perdón que realmente me salvó la vida fue una de mis ex sabes me perdonó la vida por llegar un minuto tarde en serio gracias a que me ha perdonado esa estoy haciendo el vídeo de hoy para mí que era capó perito pero bueno como están mi gente como cojones han estado pedazo de intro que me he pegado que seguro que mis seguidores mis fans seguro que estaban pero este tío que se ha fumado este tío se ha fumado el kimchi podrido de su madre pero qué coño le pasa no 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 me pasa nada fue una intro ahí para reino un rato y este pelaco sabe este pelaco ahí o no no sabe el peluquero el peluquero seguro que era otro friki que me odia porque le enseñé la foto de messi del nuevo peinado de messi que tiene clase sabe y se lo enseñé y miren lo que me hizo no sé qué piensan ustedes de este pelaco pero no sé me veo muy muy rosita con este pelo pero si no no me pasa nada ustedes saben que yo a lo mío siempre firme sin miedo sabes es lo único que no tengo miedo no tengo miedo a la cucaracha cuando veo una cucaracha parezco un mono sabe me cuelgo de todos los lados y es que las cucarachas de hoy en día la hija de puta tiene la última tecnología de vuelo sabe que se ponen hasta a volar pero por qué cojones me voy de tema siempre el vídeo de hoy más que yo estar riéndome de esto y lo otro y reírnos pues quise hacer este vídeo es algo personal un vídeo un poco personal pero yo a mi fan como un mensaje me gustaría confesarles algo y se verá que están los típicos uno es un vídeo divertido que en serio que es un paso grande a la humanidad que yo me esté confesando yo no le confeso ni a un cura encima que soy católico yo voy a un cura hijo mío que es lo que me quieres confesar como que hijo tuyo le diste a mi madre o que te mete un bofetón un paso grande a la humanidad me estoy confesando voy a confesar algo a ustedes miren el vídeo hasta el final es es un paso grande es como cuando una friki una capó pero deja de hacer los cover esos feos no dios existe y también me gustaría dejar un mensaje para mis fans para mis queridos fans desde que empecé a subir el vídeo de yo riéndome del kpop había gente que me decían o se preguntaban que sienten que he cambiado no si he cambiado he cambiado mucho 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 si veis mis vídeos anteriores pero lo sabe los vídeos que yo hacía al principio y veis los vídeos de ahora hay un cambio radical no sobre todo en las expresiones que hago y en el lenguaje que uso volvemos a mis principios no cuando empecé a subir vídeos pues nada yo lo empecé a subir pero sin sin tener idea por subir no por reírme un rato pero empecé a tener mucho amor muchos seguidores incluso fans pero es que de vez en cuando están la típica gente que te dejan esos comentarios de saque se sienten ofendidos con mis vídeos no entonces yo era nuevo en el youtube sabes que no sé cómo explicar sería era virgen en el youtube uno me gusta me dolía muchísimo se me hacía hasta sangra sabe y yo leía esos comentarios y no se me me no se lo creerán pero si una persona sentimental muchas veces estoy yo solo pensando incluso me pongo a llorar solo a veces es verdad sabes soy tan sentimental que hasta me puse llorar viendo bambis eso son bromas horas y horas pensando sobre ese comentario dándole vueltas a la cabeza que mi cerebro no podía más estaba echando humo es la primera vez que uso el cerebro tanto la primera vez que pienso tanto que el cerebro me decía pero qué cojones le pasa al cabrón este este cabrón sólo piensa en teta culo en fiesta y de repente está pensando en todo tipo de cosas pero más que otra cosa era porque yo yo no quería ofender a nadie con mis vídeos no y lo que pasa es que aunque haya 200 personas que le gusta el vídeo siempre había uno o dos que no le gustaban o me dejaba un comentario de que se sentían ofendidos no qué pasa después de eso que ya cada vez que grabo los vídeos pues lo grabo lo edito y lo vuelvo a grabar porque mi ocurrencia no cuando me ponga a improvisar y digo muchas palabrotas y eso y lo tenía que saque que al final parecía freddy crujer hermanos tijeras que me ponía a cortar ahí de todo ahí los clips sabe lo que grababa lo cortaba y todo y me volvía loco me volvía loco sabes que ya llega llega un punto que ya no es divertido ya hacer los vídeos no pero lo estás haciendo se vuelve como un trabajo lo estás haciendo porque te lo piden pero también al mismo tiempo lo estás haciendo pero no por diversión lo habréis notado que hay muchas veces que yo dejaba el youtube que desaparecía el youtube durante meses durante meses y ustedes me pedían pero yo no aparecía porque simplemente si o los confieso o los confieso es que no no me sentía motivado y después es que las personas que se ponen a pedir tipos de vídeos a un vídeo de no sé qué a un vídeo de corea a un vídeo de no sé qué de corea a no sé qué de corea no tiene un vídeo de no sé qué grupo es que parecía que os digo que un poco más me cambio el nombre de mi canal a coreano unicef sabes que que es que llega un tiempo que ya esto se convertía en trabajo y no me hacía ni puta gracia hacer un vídeo o lo confieso me estresaba me estresaba más que ver a las coco aquí no que yo dije en el vídeo anterior que mi estrés tenía estrés pues el estrés de mi estrés tenía estrés o sea que ya es otro nivel hay gente que me dicen que yo soy un youtuber y no es que no me está orgulloso de eso pero no me gano la vida con el youtube con lo que me gano en el youtube como mucho me da para una cena con samba no pero no estamos hablando de una cena normalita sino estamos hablando de una cena barata no porque este cabrón come más el hijo puta y es que si lo llevo a invitar a comer solomillo es que tengo que donar un hígado mío o sea y así claro sabes pero es que el youtube no me da no me da me da para par de paquetes de chicles y sinceramente yo me gano la vida con la música ustedes sabrán yo produzco música para otros artistas antes de continuar cheque en el último tema que producí yo de kpop un grupo kpop que se llama rania get out se llama el tema lo produje yo por si tenéis curiosidad había fans que me decían yo yo te apoyo porque tú eres real tú eres un artista real y me sentía mal sinceramente esa me sentía demasiado mal que la arenosidad me contagió me cago en la puta me sentía mal porque no sé no me sentía real sinceramente haciendo esos vídeos llegaba un tiempo que ya no era real sabes que estaba cortando todo estaba editando todo los volvía a regrabar y eso no es ser real para mí bueno tampoco digo que estaba mintiendo no pero a ver lo voy a poner más fácil es como el rolex que tiene mi primo no sí sí joder es rolex el rolex pero es un rolex que se lo compró a 10 euros en china no pues pues sí es un rolex pero no es real no es así que cabrón veces muchas veces aparte de que pasaba la bajona en youtube muchas veces estuve estuve a esto de borrar todos mis vídeos y después y no hacer más youtube sinceramente no me pasó solo una vez muchas veces lo tuve en la cabeza y entonces decidí hacer un vídeo como medio de prueba no hacer un vídeo de lo que me salía en ese momento diciendo yo 100% real no y el primer vídeo que hice siendo real a mí mismo y para ustedes fue el vídeo de travesti en el kpop me la jugué porque estaba pensando en yo la mayoría de mis seguidores son fanes del kpop y si empiezo a que a mierda el kpop pues está claro que la mayoría me van a tirar pedrolos no pues no fue un hit fue un hit y es que vamos que después de eso incluso me querían más sí 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 conseguí muchísimo haters muchísimos seguidores se volvieron hasta anti fans hasta anti fans o sea y ustedes saben que que toda esa gente sea toda esa gente me lo paso por el ano sabes que yo cuando cao cuando cao y cuando coge el rollo de papel higiénico no antes de limpiarme veo siempre veo el papel higiénico digo y pienso que soy que son las arenosa las personas sensibles las frikis que me tiran mierda no y me la hago y después de eso solo he estado haciendo vídeos de lo que a mí me gusta de lo que me sale de los webs no bueno si muchas veces os pregunto pero para yo coger idea no porque también me gustaría saber vuestra opinión o de qué os gustaría que yo hable pero a ver si hay algún tema que veo que sería divertido hablar y yo también me divertiría haciéndolo pues lo hago sabes pero esa gente que todavía hay gente que dice a un vídeo de bts a un vídeo de big bang a un vídeo de super juniors a un vídeo de exo es que me dan unas ganas de saber saber de meterle un bofetón pero aquí aquí saben el tabique le meto un bofetón les doy 300 vueltas a la cabeza y no vuelven no me vuelven a sacar ni el kpop es que me pasé entonces son dos cosas que realmente aprendí fue uno saber ignorar a toda esa gente arenosa porque gente así hay en todo el mundo y la otra cosa que aprendí fue que tenía que ser real siendo real he conseguido atender a unos fans que son súper reales son reales es como vuestro lunes no es real sabe todos tenéis que levantar para ir al colegio oa trabajar es real entonces lo llevé al nivel siguiente no que empecé a tratar ya a mis fans como si fuesen mis amigos yo con mis amigos uso un vocabulario si mucha gente me dice vulgar no expresiones vulgares si yo a mis amigos o a mis amigas a los llamo de todo pero sabes con cariño no siempre no estamos a menos insultando nos decimos que el piropo más bonito que le digo a samba es hijo de puta no y no me arrepiento de eso porque noto que ahora mi seguidores mis fans en serio son gente todos son gente simpática y gente que saben apreciar lo que es algo una broma saben apreciar lo que es por diversión por ejemplo esta chica que se llama ana en twitter no siempre se está riendo de mí siempre me está tirando mierda siempre digo algo aunque lo ponga diga algo serio me pone un comentario como riéndose de mí esa siempre me está vacilando incluso me insulta que pero sí pues esta chica vino a un evento mío en san diego cuando fui a promocionar la película como sabrán yo soy actor y es que vamos vino a verme yo soy tu fan sabes en el twitter ahí toda violenta y en la vida real estaba más en la que parecía una coreana toda asustada yo creo que la relación de yo y mis fans no es simplemente un fan club o seguidores sino es más que eso sabes y por eso espero sabes lo también hago este vídeo para que lo entiendan que muchas veces uso palabrotas, pero no lo hago porque me caigáis mal, o sea, a lo mejor hay seguidora me dice, ¿me puedes mandar un saludo? No, o sea, le corto el rollo, ¿me puedes amar? No, no o sea, no, no te voy a amar pero ustedes saben que es para reírnos, ¿no? Y sí, sí he perdido a muchos seguidores a muchos fans, pero he ganado a más, y no significa que porque yo siempre estoy diciendo palabrotas y siempre estoy haciendo expresiones vulgares, no significa que yo a la hora de cuando vaya a un escenario, o cuando esté en televisión, o cuando esté en un lugar donde me tengo que portar, no me sepa comportar, a ver, ustedes habrán visto en mis blogs que yo he salido en las noticias, he salido en entrevistas he salido en muchos sitios y dependiendo del sitio, yo me relajo y digo cosas a lo mejor más risa, pero hay veces que también me pongo serio, ¿sabes? que no significa que sea un tonto del culo, ¿sabes? mucha gente cercana me recomendaron de no usar palabrotas hacer vídeos de este tipo de este tipo, porque así podré tener más seguidores y podré llegar a una audiencia mayor, pero es que a mí me sopla la pollonga, ¿sabes? es que a mí, ¿sabes? es que a mí me da igual los números, ¿sabes? es que ustedes lo sabrán que a mí me la suda, ¿sabes? yo, yo, a ver, yo no quiero las típicas frikis que que vayan a ver mis vídeos porque yo esté hablando de su grupo de Corea, de no sé qué de Corea no, 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 yo yo ahora estoy muy contento hago los vídeos de lo que me salga pero lo hago divertido porque se trata de divertirse, de reír, ¿no? y yo quiero a seguidores yo quiero a fans que sepan disfrutar de mis vídeos, sepan apreciar lo que es humor y nos lo pasemos bien todos no ríamos, ¿no? ¿por qué? porque muchos de mis seguidores me dicen que gracias a mis vídeos les saco una sonrisa en un día que están muy tristes pero yo al igual haciendo mis vídeos estos días me lo paso de puta madre ¿sabes? me lo paso súper bien de hecho lo habrán notado que estoy activado subiendo vídeos, estoy todo activado el YouTube ¿no? en mi canal de YouTube es como mi casa, ¿no? si vienen yo siempre yo siempre bienvenido sea pero si no te gusta mi casa pues salpica ¿sabes? salpica pero si te gusta mi casa te puedes a ver, ya me veo los tipiquillas que vas a empezar a poner déjame ir a tu casa no, no, no el YouTube es el único sitio donde yo puedo ser 100% real donde yo puedo subir lo que me salga de la pollonga ¿no? muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos mis fans en serio sois los mejores hay personas que me han conocido solo hace tres días o par de horas hay personas que me llevan conociendo desde tres, cuatro, cinco años pero pero os quiero igual si me apoyáis en especial a todos esos fans que cuando yo no subía vídeos aún así me apoyaban en serio no lo voy a olvidar no lo voy a olvidar en serio me siento un poco mal de que no haya sido real desde el principio tampoco digo tampoco digo que os haya engañado ok pero espero que lo comprendan muchas gracias por el apoyo vuestro amor en serio soy una pasada cuando yo no subía vídeos había gente que incluso se preocupaban de mí muchas veces incluso me saltaban lágrimas porque yo lo vuelvo a decir soy una persona sensible muchas veces le doy demasiadas vueltas a la cabeza me pongo solo en una esquinita así y me pongo a llorar soy un arenoso también si habéis disfrutado del vídeo pues me dejáis un comentario de lo que pensáis me le dais a me gusta se suscriben a mi canal no os olvidéis que también hay una opción para que estéis notificados de mis vídeos cada vez que salgan porque es que hay gente hay gente que que me recomiendan vídeos que ya he hablado es que es que tenéis el cerebro ¿sabes? también me siguen por las redes sociales donde habrá más diversión y estaréis activados a todo lo que me está pasando y aquí se despide vuestro artista favorito el coreano loco ese artista que va a cambiar el estereotipo de un idol nos fuimos Sancho 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 Sancho